¡Palo loco, maloco! Para esos giles que no están copiando los temas, amigo Esto es música pa' celular, no hay curro acá, eh ¡Ey! ¡Ey! ¿Vean cómo suena este bajo? Acá con el solo jadeando unas birras Igual va como la séptima ya, ¿no? ¡Fua! Tu novia puta con mi bingo se ahoga O no decí nada porque sos un soga Tu novia puta con mi bingo se ahoga O no decí nada porque sos un soga Si no toma merca ya sopla la bolsa Rescata el tejil Después lo baja con un poco de vodka y patillas de ribote Los piatas rezar pata A los pibes de la esquina se los chupa por filata Y cuando vamos a bailar Hay que salir a escondida porque se quiere colar Vos decí que no es así Con un poco de vodka y patillas de ribote Imagínate una menita de guaché Repiola Repiola De hecho todos los días ¡Ey! Tu novia puta y no hay nada que hacerle Se entrega con cualquiera si tiene algo que ofrecerle Ya estuvo presa como en diez comisaría Después de la última vez creí que se rescataría Pero ahí la ves tirada en la zanja alcoholizada Anda a rescatarla que encima está toda meada La otra vez me la crucé y me dijo Si tenía lixo Le dije que no fumaba y me dijo ¡Ponete pillo! La pelostoga Cono de sinada Si yo fuera vos La cago bien acachetada Y no es que a mí me gusten las pibas caretas Pero esta ya está zarpada Se vomitó hasta la zeta Los piatas rezar pata A los pibes de la esquina se los chupa por filata Y cuando vamos a bailar Hay que salir a escondida porque se quiere colar Vos decís que no es así Pero esta zarpado loco y te lo tengo que decir Aunque te quieras enojar Los pibes estamos re locos y te la vamos a acostar ¡Fua! Tu novia puta con mi bingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi bingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Si no toma merca ya sopla la bolsa Rescata tegel Después lo bajas con un poco de vodka Y patillas de ribotel Tu novia puta con mi bingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi bingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Si no toma merca ya sopla la bolsa Rescata tegel Después lo bajas con un poco de vodka Y patillas de ribotel Hasta la mano me mueve los pies